Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy CryptoKibo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno señores, hoy estamos de vuelta en el metaverso de Decentraland, que está ubicado en la red de Mana. Mentira, perdón, en la red de Ethereum, que me confundo, y el token nativo es el Mana. Bueno señores, hace un tiempo os vine enseñando este metaverso que es un juego play to earn, donde nos vamos a poder sacar un beneficio económico real. Es decir, nos van a dar dinero a cambio de jugar, a cambio de unas cosas que se llaman web variables, también conocidos como NFTs. Llevo un tiempo farmeando y ya he conseguido mis primeros NFTs y he hecho mi primera venta de NFT. Os voy a enseñar cómo va todo el tema de los NFT. Primero, para saber cuántos NFTs tenemos, le tenemos, venimos al juego, le damos a la I, la tina y se nos abrirá este inventario que es para poder seleccionar todo esto. Pues os tenéis que venir a coleccionables. En coleccionables aquí tendréis los NFTs que habréis canjeado, ya sea bien en el Minigolf, ya sea minando asteroides o sea en cualquier otra cosa. Todo lo que sea un NFTs van a aparecer en esta sección. Todo explicado claro y conciso. Ahora nos vamos a venir al Marketplace, que yo por cierto ya lo tengo aquí abierto. Como podéis ver me han dado un mana, 1,95 mana, que está bastante, bastante bien. Oye, pues de locos. Son dos euros y pico, si no me equivoco, ahora mismo en el mercado actual son dos euros y pico que he vendido el NFT de la chaqueta de los Illuminati. Y tengo estos NFTs ahora mismo en venta. Voy a mirar a ver si os puedo enseñar toda mi lista de lo que llevo. A ver, un momento. Es que también esto tarda un poquito, por cierto. Aquí podéis ver todos los NFTs en el Marketplace. Las cosas se hacen, la mayoría de la gente vende todo a través de la red de Polygon Mana. Así que pues, ok, dude. Vale, partner era... ¿o dónde era, tío? Un momentito. No, aquí tampoco era. Estos son más NFTs. Más NFTs a través de la red de Ethereum, ok. Mis NFTs, on sale... Bro, quiero... quiero todos, tío. Quiero todos. Todos los que he tenido, tío. No, ¿dónde? No me acuerdo. Justo ahora, tío, empiezo a grabar y ya no me acuerdo dónde iba... El tema de poder enseñaros... ¡Aquí, coño! Mira, joder, lo he conseguido, ¿vale? Perfecto. Como podéis ver, hemos vendido esta chaqueta de Polygonal Minute University Jacket por dos manas. Bastante chucky. Dos manas son unos 4 euros. Ahora mismo el mana, ¿a cuánto está exactamente? Lo voy a decir. Está a 2,65 euros cada mana. Pues dos manas, hacemos cuentas, prácticamente 5 euros. Nos hemos ganado. Como podéis ver, también tengo en venta otras cositas que son NFTs que he ido consiguiendo, pues adentrándome un poquito más en este metaverso y entendiendo un poco más el sistema y la dinámica que tiene. Ahora sí, he explicado todo. De momento, pues hay comercio. Un mínimo comercio de NFT dependiendo del artículo en cuestión, pues vale. También depende mucho del precio al que lo vayáis a poner. No es lo mismo poner una cosa que cueste 10 manas. Sabiendo que dos manas son 5 euros, hacer cuentas es mucho dinero al fin y al cabo por lo que lo estáis vendiendo. Así que por nada, señores, está bastante tranquilo. Aquí estoy yo full NFTado y a ver si hay suerte y conseguimos vender todos los NFTs. Igualmente iré haciendo vídeos poco a poco y os iré enseñando qué está pasando y cómo va todo este mundillo NFT que yo me estoy adentrando. No obstante, reventad el botón a likes para más. Y dentro de no mucho, a lo mejor os empiezo a explicar qué son las DeFi 2.0. Ya depende de vosotros. Un saludo.